Ajonjolí de todos los moles. Y ya lo decíamos, el huracán Beryl se convirtió en categoría 5, hay que resaltar que es el mayor puntaje en la escala Saffir-Simpson, es decir, es un huracán bastante fuerte, va hacia la península de Yucatán, veremos si hay un cambio en la trayectoria. Por lo pronto, vamos a leer lo que plantea Conagua. Esto es un mensaje de ayer por la noche, dice, esta noche el huracán Beryl se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, y bueno, pues la trayectoria es rumbo precisamente a la península de Yucatán. Ahí vemos la potencial trayectoria de este huracán, ojalá se desvíe, pero bueno, pues hay que resaltar que por ahora el reporte es el siguiente, se ha intensificado a categoría 5, su centro se localiza a 825 kilómetros al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2.460 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora. Por el momento no representa peligro para el territorio mexicano. Esto es importante, por el momento no representa peligro para el territorio mexicano. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en cuestión de horas. De hecho, el Universal ya tiene algunas imágenes del daño causado por este huracán en San Vicente y las Granadinas. Dice, se reportó el fallecimiento de una persona, mientras que en Barbados se hundieron barcos pesqueros y embarcaciones históricas. Jamaica se mantiene en vigilancia. En territorio mexicano, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, extreman precauciones. Señala el presidente López Obrador que se está vigilando este huracán. Se activan los protocolos en materia de protección civil. No hay que caer en alarmismo. Insiste en que, bueno, lo último en lo que se debe pensar es en lo material, que eso se recupera. Que en su caso, se estaría buscando la evacuación de personas para llegar a zonas altas. En su caso, todavía hay que esperar exactamente si va a impactar o no, en qué términos este huracán en la península de Yucatán. Pero esto es parte de lo que dice el presidente. De cualquier manera, pues, se toman las previsiones y en todo caso se va a activar el plan N3. Se está dándole seguimiento al huracán. Hoy hablé con la directora de protección civil. Ya está el ejército en Quintana Roo, desde luego Marina. Se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán, que ya aumentó a categoría 5, está todavía lejos de las costas de México, del Caribe, de Quintana Roo. Al principio se pensaba que podía entrar a tierra por Cancún. Ahora se está valorando que de entrar podría ser en el sur de Quintana Roo, Chetumal. Y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos. Y tenemos toda esa zona que es baja y ahí está ya concentrándose el equipo completo. Decirle a la gente que estamos pendientes que ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo, todavía no hay eso. Y se espera que sea hasta pasado mañana por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada. Ese es el estimado.